7.42 de la noche del día 17 de abril hay una marcha frente a la OMP me dicen, Ricardo, ¿por qué no fuiste a la marcha? señores es triste lo que ocurre aquí en el Perú siempre después del fraude reclamamos a veces uno se cansa, digo, de hablarle al pueblo y de explicarle vean todas mis intervenciones de los últimos 12 meses desde que empezó la pandemia véanlo, por favor yo decía estamos yendo contra la corriente hay que dejar al pueblo libre hay que dejar al pueblo que sepa cuidarse a sí mismo y el gobierno dijo que el pueblo peruano era ignorante y nos metieron a nuestras casas quédense en casa hay gente que tiene casa y hay gente que no tiene casa viven apenas en un lugar en un cerro donde no hay agua ni luz ni servicios básicos y esa gente se tuvo que quedar en su casa soldados en las calles policías metiendo preso a la gente deteniendo abusando y yo le dije a ustedes que perdíamos la libertad y mucha gente no me creyó lo que era la pérdida de la libertad con la pérdida de libertad se pierde el trabajo se perdió el trabajo se perdió la producción se perdió la oportunidad de que el país en pandemia al contrario trabajáramos más y nos cuidáramos pero el papá se ha rogado el derecho sobre nuestras vidas el gobierno y anuncia otra cuarentena a partir del 25 yo le pregunto yo estoy ahorita saliendo de una reunión con mis espartanos y después he estado tocando mis instrumentos para vacilarme un rato y despercudirme de sábado sábado familiar que yo he estado con mi otra familia que son las familias de mis espartanos que es una familia increíble y vamos a poner alguna foto de la reunión de hoy me dieron una especie de homenaje a mi persona inmerecido pero me agradecieron mi esfuerzo mi tesón mi espíritu de lucha y y de ahí me fui con con ellos a escuchar un poco de música y al final llegó Miguelito un gran músico y me contó el drama de los músicos un millón de músicos se han quedado sin trabajo y los músicos hoy día están haciendo cualquier cosa para sobrevivir a la gente hasta le amarga que haya gente que está alegre porque consideran que nosotros somos los responsables de la desgracia que han insumido al país por eso yo todas las noches he estado haciendo programas donde me han visto miles y miles y miles de personas y yo decía mucho cuidado con los jinetes del apocalipsis yo no decía voten por la izquierda o voten por la derecha yo decía mucho cuidado con los jinetes del apocalipsis porque los seis visten la misma camiseta engañaron al pueblo presentando un montón de candidatos para que gane uno de ellos pero sin embargo cada uno de esos partidos ha metido mucha gente en el congreso para gobernar con el congreso de la república distrajeron a la gente con el tema del congreso no hablaron nunca del congreso la gente no sabía que yo postulaba ¿por qué? porque fui discriminado yo no hablo a nombre de Ricardo Belmo porque finalmente yo tengo oportunidades por otro lado para seguir bregando pero nosotros comunión por el Perú y Obras y el Frente Patriótico que no somos ni comunistas ni izquierdistas éramos la alternativa de la paz y de la tranquilidad pero los grupos mediáticos han creado este clima de zozobra pero le voy a dar una mala noticia a los grupos mediáticos ya nadie les cree hoy día estamos reunidos con más de 60 personas para preguntarme Ricardo ¿qué le decimos a los 2.500 espartanos? yo le dije que voten a conciencia yo no quiero influir en el alma de cada uno de ustedes lo que siente no me hago responsable de eso yo este la pelé desde las redes sociales desde la comunicación alturada en serio visité hospitales estuve en los cerros estuve en los lugares más pobres a pesar de mi salud que no estaba tan bien todo el mes de febrero y marzo ha sido un mes muy duro para mí pero a pesar de eso nunca dejé de transmitir y de expresar mi preocupación y ahora los grupos mediáticos y el poder fáctico ha puesto al Perú en una situación de miedo nuevamente pero el pueblo ya perdió el miedo ¿qué le van a hablar a la gente que no tiene agua que no tiene trabajo que no tiene posibilidad de salir adelante ¿qué le pueden decir a la gente esa? a esa gente que no había oportunidades y que se está muriendo a la puerta de los hospitales públicos ¿qué le puede decir la prensa? la respuesta es Pedro Castillo es Perú Libre y no es que yo lo apoye sino que mis vigas maestras en la mañana dije 11 vigas maestras me equivoqué son 10 vigas maestras ¿por qué me equivoqué? por hacer la metáfora del equipo de fútbol de que hay que saber jugar contra los grupos mafiosos los grupos mediáticos que han discriminado y el pueblo no se ha dejado engañar y en base al miedo quieren que no hayan elecciones se han propuesto que no hayan elecciones van a crear más miedo y en esta etapa del miedo van a construir otra mentira yo no he querido pronunciarme porque yo les prometí a ustedes que yo me retiraba de la política promesa que voy a cumplir promesa que le hice a mi señora a mis hijos y a mis espartanos yo tengo 76 años de edad he peleado 48 años de mi vida para que el Perú nunca pierda su dignidad nunca pierda su autoestima su sentido de pertenencia pero los medios de comunicación se han prostituido y han prostituido al país los medios de comunicación que ahora dicen temer porque le van vamos a perder la libertad de expresión la libertad de expresión la perdimos hace tiempo porque no nos dejaron expresarnos no quisieron que ese otro mundo que no conocen ellos se expresara y se llevaron la gran sorpresa el 11 de abril cuando el pueblo que no tiene trabajo el pueblo que ya no le importa morirse en un hospital porque se están muriendo de hambre y cuando yo decía esto hace 6 meses era porque visité a los hospitales cité a Vizcarra cité a la doctora Mazzetti cité a los medios de comunicación ninguno se acercó a ninguno de los 8 hospitales públicos que yo visité y por qué visité los hospitales públicos lo visité para decirle al país que en efecto había mucha gente que se moría de COVID pero había mucha gente que se moría de otras enfermedades y que nos dijeran de una vez la verdad y que nos levantaran el estado de emergencia porque no se podía ir a una elección con estado de emergencia y que nos devolvieran nuestros derechos conculcados derecho a la vida derecho a la libertad derecho al trabajo derecho a la salud y no me escucharon y más bien la prensa me atacó a través de los troles no lo decía la prensa pero los troles me atacaban Belmo cállate la boca no sabes lo que hablas no vas a pasar la valla electoral te vas a fregar y así fue el plan el plan del gobierno era castigar a Ricardo Belmo también porque habiendo sido el sexto más votado de Lima que tengo las manos limpias que soy un hombre grande que he tenido experiencia hicieron hicieron todo para que nosotros no llegáramos al Congreso y lo lograron pero yo les dije a ustedes y están grabados mis videos que no votaran por Ricardo Belmo porque Ricardo Belmo ni nadie es el salvador de esta patria acá la salvamos todos o nos hundimos pero lo que no quiero hoy es que se consolide una dictadura en el país yo ya conocí las dictaduras y las dictaduras no van a permitir que el pueblo reclame que el pueblo proteste yo quiero un país en libertad y que gane en juego limpio el mejor que el pueblo pueda decidir sin miedo y con grandeza de espíritu cuando yo dije que me retiraba de la política algunos dijeron Ricardo te rendiste y otros dicen Ricardo que bueno viejo ya era hora que te vayas a cuidar a tus nietos a ninguno le hice le di la razón porque mis nietos no necesito cuidar y nunca me rendí pero sí sé que el pueblo tampoco se rende y yo les he dado la apuesta hoy día la apuesta hoy día a mis capitanes espartanos porque todo lo consulto con el estado mayor de obras mis decisiones no son personales mis decisiones son con la plana mayor de los 45 integrantes y fundadores de este movimiento espartano que yo le llamo espartanas y espartanos con ellos con ellos tomo las decisiones y hoy día que me hicieron este homenaje de agradecimiento le digo que me emocioné muchísimo por el cariño por la muestra de afecto por el respeto y eso es lo que lo que el pueblo me ha dado y nunca me lo va a quitar entonces para estar claros en este asunto yo quiero decirles algo a ustedes y que quiero que se lo graben en su mente mi modo de pensar nunca va a cambiar yo tengo mi vida maestras ustedes creen que Keiko firmaría mi vida maestras imposible yo les digo que no las va a firmar porque lo que yo pido es que la constitución se modifique y esto lo dije hace un año atrás pero que no se modifique porque somos antojadizos sino que no quisieron debatir este tema siendo primero en la lista de UPP que es un partido que tiene que está en el congreso actualmente nunca fui invitado para sustentar porque es importante cambiar la constitución porque si cambiamos la constitución dejaremos de ser un burdel como somos ahora perdónenme la expresión de la palabra somos un burdel donde todo se vende y todo se compra pero lo que no se ha podido comprar yo creo que es el alma de la gente la gente quiere trabajo la gente quiere comer la gente quiere ser respetada la gente quiere dignidad la gente quiere un cambio en el país y cuando hablo así y opino así no estoy cometiendo ningún delito como quieren pretender los medios de comunicación que todo el que opina en una tercera posición que siempre la tuve yo la posición de tener un país productivo un país con igualdad un país con derechos un país con inversión privada un país con salud para todos un país que no siga siendo saqueado con los decretos ley la prensa me calificó de comunista y de muy peligroso cuando en el fondo lo único que quería yo era que nos abrazáramos porque Dios nos dio dos brazos y como soy un músico frustrado soy músico sé lo que es la armonía de los contrarios qué significa la armonía de los contrarios que había que preguntarse primero qué país queremos y una vez que sepas qué país quieres recién puedes construir un país sin embargo las encuestas mafiosas los medios de comunicación que se vendieron crearon un país virtual y el país virtual colisionó con el país real y ahora en el país virtual que vivimos porque no tenemos garantías porque estamos expuestos a que cualquier persona entre a tu casa y se lleve todo lo que tienes en tu casa porque estamos expuestos a que un policía te pare y te meta a preso estamos expuestos a que cualquier persona que reclame le digan terrorista y estos neofachistas que nos gobiernan ahora Sagasti y su banda tampoco quieren que haya un cambio en el país ellos quieren que todo sea igual para seguir comprando vacunas las más caras del mundo para seguir con los decretos ley saqueando el país y terminando de robarse pues todo privatizando el agua que es lo último que le falta privatizar y privatizando todas las playas del litoral esto te lo dije yo cuando ocurra te vas a acordar de mí la otra posición es una posición que yo comparto en 10 vigas maestras nada más en los otros 80 puntos de su plan de gobierno no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo pero hay 10 vigas maestras que la firmó Vladimir Serrón la firmó Perú Libre si se hacen las 10 vigas maestras solamente el Perú volverá a ponerse de pie hay mucha gente que me dice Ricardo tú nos dices la verdad porque yo no tengo ningún interés de que me den un puesto que me den un cargo no tengo ningún interés si tengo que trabajar de comunicador trabajaré de comunicador si se me cierran las puertas en todas las radios y en todos los medios de comunicación seguiré comunicando por las redes sociales volveré a YouTube que gracias a YouTube pude vivir el año pasado y fueron mis ingresos con los cuales pude vivir el año pasado y porque tengo una familia que gracias a Dios han sido solidarios conmigo y me han ayudado por eso mi posición es muy clara inversión privada para generar empleo la inversión privada sin mafia ¿cuál es la mafia? la mafia son los que viven del Estado las mafias son los que viven del Estado que no quieren que exista que se lo han robado y les voy a decir algo que es una reflexión de un hombre pobre joven que me lo dijo hoy día que en su trabajo gana 800 soles ahora ¿saben qué me dijo este hombre pobre que gana 800 soles? me dijo yo ya estoy cansado de ver a mi padre remar toda su vida luchó para que nosotros fuéramos y saliéramos de este Estado de pobreza y seguimos pobres y yo lo miré a este muchacho y le dije ¿tú por quién vas a votar? y me dijo por quién va a votar y se acabó la conversación porque yo no le dije no votes por esa persona o vota por otra yo le dije algo que tu conciencia te dicte muchacho porque el futuro está en las manos de ustedes ya no en los viejos como yo yo estoy de salida yo no tengo ambiciones personales ya porque mi ambición más grande es ver al Perú de pie algún día y creo que el Perú no se dejó manipular no se ha comido el cuento de las encuestas no cree en los medios de comunicación que son los grandes responsables de haber dividido el Perú en dos lo han partido y lo han hecho pedazos y tenemos un gobierno de facto que es una dictadura y si tu no consideras que esta es una dictadura es porque no sabes lo que es una dictadura yo viví la dictadura de Velasco viví la dictadura de Morales Bermúdez viví la dictadura de Alberto Fujimori la viví y dictaduras para mí nunca más nunca más yo quiero un país libre pobre pero digno porque los que vienen por el poder ya no vienen solamente por el dinero vienen para hacerse dueños del país que es muy distinto y esto fue lo que me dijo este chico de apenas 25 años si ya tienen dinero que más dinero estos vienen por el país y fíjense ustedes que lección me dio un muchacho de 25 años y yo reitero pido poner paños fríos a este ataque de la prensa a los que no piensan como ellos porque el tiro les salió por la culata porque una mentira se puede decir pero no se puede hacer una mentira ellos pretendieron hacer una mentira y no se puede hacer una mentira el pueblo no les cree y el pueblo ya tomó su decisión y hoy día he encuestado a más de 60 personas de pueblo porque he estado en la avenida universitaria me bajé a conversar con la gente después de ver una cola de 10 cuadras la pueden ver ustedes está grabada y me bajé pero no los entrevisté con teléfono porque no y quieren que le digo los resultados son sorprendentes para para la opinión pública no vayan preparándose porque los resultados son sorprendentes la gente no le cree a la prensa mermelera tampoco le cree a los troles que saben que son pagados la gente se está identificando por primera vez en las redes sociales con su DNI y todos los que se van a identificar con su DNI son los hombres que quieren ser libres porque aquí la batalla es contra los troles ya no contra los periodistas desacreditados ellos ya compraron su ticket para ser parte del gobierno que ellos quieren imponer señoras y señores repito yo me he retirado de la política porque en este lodazal yo no puedo seguir acá hay que jalar la cadena y que vuelva la nueva sangre nuevos aires nuevos vientos para construir un Perú sin corrupción sin pobres que aspiran un trabajo digno y aspiran igualdad de oportunidades y esto la gente le llama comunismo en todos los países del mundo desarrollados voy a empezar por Estados Unidos por Inglaterra por Italia o me puedo ir a los países nórdicos Noruega Finlandia al ser humano se le respeta en nuestros países hemos llegado a un nivel de corrupción que cuando veemos las películas africanas donde los monarcas africanos los dictadores africanos se hacían ricos a costa de la pobreza de sus pueblos ustedes pónganse una mano en el corazón nada más y digan y pregúntense si es justo lo que ha vivido nuestro pueblo en los últimos años alguien dirá que sí y yo lo respeto al que discrepa conmigo pero lo malo es que el que discrepa conmigo nunca discrepa conmigo directamente discrepan entre ellos mismos por lo tanto no discrepan están vendiendo una mentira porque tú para buscar la verdad tienes que tener las dos orejas para escuchar las dos partes y de ahí escoges pero cuando te quieren vender una verdad que en el fondo es una mentira el pueblo no es tan tonto como creían ustedes el pueblo está despertando el pueblo ha despertado las encuestas y los medios de comunicación mermeleros comprados decidieron jugar con el pueblo y jugar con las encuestas como si fuera una carrera de caballos y el pueblo no se comió la carrera de caballos los engañaron sí porque han votado por los ejinetes del apocalipsis y el congreso se llenó de congresistas que no van a cambiar nada en este país nada salvo que el pueblo se haga respetar pero si el pueblo no se hace respetar habremos caído en la trampa de los seis jinetes del apocalipsis ¿sabes por qué me voy tranquilo y me retiro de la política? porque yo soy un ciudadano más hoy día no quiero nada ni un cargo ni un puesto ni una invitación a comer ni una invitación a negociar porque yo soy una persona que no negocia sus principios y sus ideales yo dije una frase que la voy a repetir ahora donde está la libertad ahí está mi patria y si este país sigue viviendo como vive yo no puedo vivir en el Perú y yo no quiero que mi familia siga viviendo en un país sin libertad agarré a mi mujer a mis hijos chicos le hablaré a mis colaboradores y me iré a otro lugar a trabajar en lo que sea ser creo mejor que es comunicar donde pueda hablar en una radio con toda libertad no de política pero sí hablar de filosofía de cómo vivir mejor de cómo ser mejor persona que es lo que construye finalmente una nación donde está la libertad ya está mi patria o sea que le pido a los medios de comunicación y a los periodistas que tomen en serio lo que ha pasado en el país y que el Congreso de la República que todavía existe llame a las encuestadoras llame a los medios de comunicación y a los periodistas y les pidan cuentas porque la única forma de moralizar el país es que digamos las cosas que sentimos y las cosas que creemos que son mejores no lo que el dinero compra el dinero compra la mentira el dinero nunca puede comprar la verdad la verdad es invencible pero toma tiempo y es probable que le haya llegado el tiempo al Perú yo no estoy contento con esto no crean que estoy disfrutando yendo a las marchas porque no me gusta ser del pelotón ni ser manada yo invito la reflexión a la gente invito la reflexión al periodismo y a los hombres más brillantes de este país que no piensen en ellos mismos porque si no no van a poder vivir aquí que piensen en ceder un poco sus privilegios sus amenazas que terminen con las mentiras yo escuché a una candidata o a un candidato tal vez ustedes la escucharon decir esta frase mi gobierno va a tener mano fuerte saquen ustedes su conclusión quien la dijo porque si yo lo digo van a decir Ricardo lo está repitiendo desde su lugar no 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 vean ustedes quien dijo yo les prometo un gobierno de mano fuerte y mano fuerte contra el pueblo ya está anunciado esto porque no va a ser mano fuerte contra ninguna persona que la ha financiado a esa institución a ese partido a esa persona la mano fuerte viene contra el pueblo la mano fuerte viene contra aquellos que queríamos un cambio en el país en libertad con trabajo con inversión privada con la presencia del Estado en salud educación que nuestro nivel cultural se eleve un poquito miren como están nuestros artistas hoy día todos nuestros artistas desamparados totalmente yo pienso en esa gente porque los que estamos bien relativamente bien tampoco estamos bien porque estamos viendo sufrir a nuestro país y esto que termine y como termina siendo transparentes y diciendo la verdad los que van a votar por uno o por otro esa es decisión de cada uno y que cada uno tome su decisión yo no pongo la mano al fuego por nadie solamente por Ricardo y los que no creyeron en mí que no me llamen ahora para decirme Ricardo ¿qué hacemos? ¿cuál es tu posición? ¿cómo la ves? ¿qué hacemos ahora? ese es el problema de cada uno yo sé lo que voy a hacer con mi vida porque el que juega limpio el que juega derecho no le tiene miedo a ningún gobierno ni a ninguna posición política yo no le tengo miedo a ningún candidato ¿por qué le voy a tener miedo si juego limpio? ¿por qué? si tengo las manos limpias miedo a qué ¿quiénes están con miedo ahora? los que han jugado sucio esos están con miedo cuando tú veas una persona que adjetiva y que dice este es el malo este es el bueno tú sacas tu conclusión ¿quién tiene miedo? nada más porque en el Perú es hora de que el amor venza el miedo y con esto termino mi comentario editorial del día de hoy 17 de abril muy buenas noches y que Dios bendiga cualquiera sea la decisión de ustedes muchas gracias por escucharme